El dios de la dualidad 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 El rescatar quizá que hoy nos toca esa parte Lo que nuestros abuelos Lo que nuestros padres tuvieron de niños Que desgraciadamente pues hoy se ha perdido Un poco esa Esa cuestión de, digo, el agua ya está Muy contaminada Las chinampas ya no son lo que eran Antes Como eran antes Las chinampas, las chinampas, todo esto era un paraíso Todas las orillas estaban llenas de rositas que solitas nacían sin necesidad de sembrarlas Solitas se daban Habían muchos duraznos, muchos duraznos, muchos membrillos, ciruelos Hasta mapó la vía Esto era un vergel Porque eran aguas limpias Tanto venían del volcán Como de los manantiales que teníamos aquí En Xochimilco hubo manantiales En Xochimilco, en Tullihualco, San Gregorio, Santa Cruz, Nativitas, Tepepa No sé, toda la parte baja Ya no hay manantiales Todavía pregunan amigos que hay manantiales Ya no hay El agua se extrae de las profundidades A mí me tocó ir a nadar al manantial famoso que teníamos aquí en San Luis Xochimilco Porque aquí es donde empieza el acueducto que hizo Porfirio Díaz Para llevarse el agua a la Ciudad de México Que ya no tenía agua a principios del siglo XX Ya se habían acabado el agua De los manantiales de Chapultepec De los manantiales de Santa Fe Y de los manantiales del desierto de los leones Y decidieron echarle la mira a Xochimilco Incluso hubo una especie de protesta con la gente de Xochimilco A principios del siglo XX De que no se llevaran el agua Porque les contesta un político de esa época A que se muera la Ciudad de México Que se muera mejor Xochimilco Les vamos a quitar su agua ¿Qué es lo que se muera la Ciudad de México? ¿Qué es lo que se muera la Ciudad de México? ¿Qué es lo que se muera la Ciudad de México? Nosotros nos dedicamos a guiar al turismo Hacia lo que es la zona centro de embarcaderos de Xochimilco Entonces la experiencia de andar aquí en bicicleta en Xochimilco No es una onda así como que muy relajada Ya que el transporte público pues abusa Ya sea señalamientos, ya sea semáforos Entonces nosotros hemos tenido en repetidas ocasiones accidentes con ellos Los peseros y los taxis Luego no respetan la calle de las bicicletas Y se pasan por ahí cuando está en semáforo Como que ponen este... Una... Como una reja Y que pues solo por ahí pasan los bicicletas Y que al entrar estén como unos policías para ver si si es bicicletero o no Cuando los automovilistas Si veía a veces al ciclista como pues un estorbo Decir pues es que la carretera es para el automovilista Y los ciclistas que vayan por la banqueta Pero pues ya poco a poco me he ido informando que no O sea la bicicleta también tiene derecho Y de hecho no puede circular en banquetas Pues precisamente la biciescuela es eso Estamos con niños Que sepan cómo circular Que deben ir al lado derecho No pueden rebasar al lado derecho Las señalizaciones que hace uno para dar vuelta Para hacer un alto total No tenemos esa educación vial Ni siquiera ni los ciclistas Ni los automovilistas Ni los peatones En este año vamos a realizar 14 talleres 6 para transportistas 8 para niños Y pues vamos a dar la temática Que es educación vial Cuando vamos rodando Más de dos ciclistas Tenemos que comunicarnos Entonces dentro del bicibús Que nosotros le llamamos Deben haber personas con diferentes funciones El que va enfrente es el guía Y el guía es el que nos va indicando el camino Generalmente el sillín Se acomoda de acuerdo a la estatura de la persona Y va a la altura de la cintura Para que cuando estiren la pierna El pedal tenga el trabajo óptimo En lo que es la estatura También para señalar tope Esta es la señal de tope O gritando tope Bache a la derecha Bache a la izquierda Esas son las señales más importantes Los guantes De igual manera Lo primero que metemos Cuando tenemos algún accidente O caída Metemos las manos Entonces para tratar de que No nos dañemos demasiado Utilizamos los guantes La otra es el rescate De bicicletas abandonadas Creo que en todas las casas Siempre hay una bicicleta abandonada Que le serviría para otra Para otra persona Que si está deseando Ocuparla ¡Suscríbete al canal! Todo esto son los humedales artificiales Que a raíz de que se acaba el agua En Xochimilco Nos dan agua pero tratada Y esto es agua tratada No es agua ya natural Pero bueno Sirve de alguna manera Para regular el clima En esta parte de la ciudad Ya que sin este cuerpo de agua Estaría todo muy árido Y pues acabaría con todo Todavía vienen muchas aves Xochimilco Es más allá de los mariachis Las garnachas Y las quesadillas Aquí en Xochimilco Tenemos una cultura propia Relacionada con el agua Con los manantiales Con ir y venir de las chinampas Si nos ponemos todos a accionar Todos los actores que tenemos que ver Con este entorno De la parte sur de la Ciudad de México Las universidades El gobierno Los medios de comunicación Este... Las nuevas generaciones Y nos sentamos a la mesa Y olvidando discordias Diseñimos a futuro Ahora si una cartera a futuro Y a un futuro no muy lejano A un futuro que ya Es hoy o es mañana No es hasta pasado mañana O hasta dentro de una semana Es ya Híjole Ahí si va a estar un poco difícil Porque yo a los jóvenes de ahora Les diría que Hay que seguir conservando esto Porque esto es único en el mundo Y a los niños Los niños me tendrían que reprochar Porque si yo les enseño las fotografías Me van a decir ¿Qué hiciste por defender esto? 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 Gracias.